Bueno y continuamos aquí en la revista de la UNA, mi nombre es Karen Martínez, los saludo nuevamente con mucho gusto y vamos a dar espacio a nuestro espacio con los especialistas y para mí es un gusto saludar a través de la línea telefónica al consultor Carlos Álvarez Flores, quien como cada miércoles nos tiene temas importantes y hoy nos platica del recién formado Centro de Investigación y Análisis de Gestión Ambiental. ¿Cómo está señor Carlos Álvarez? Buenas tardes. Buenas tardes Carmen, a ti y a tus ciberescuchas y cibervidentes. Mira, el miércoles pasado en la Ciudad de México anunciamos, presentamos formalmente el Centro de Investigación y Análisis de la Gestión Ambiental. Esta es una alianza que hicimos mi organización, México Comunicación y Ambiente Asociación Civil y otra de mi colega, el maestro Pedro Carta Terrón, que se llama Iniciativas Humanas y Sociales Asociación Civil. Pedro es un experto en políticas públicas, anticorrupción, transparencia, datos personales, rendición de cuentas y participación social. Te mandé un tríptico ahí Carmen, ahí lo tienes en tu WhatsApp. Actualmente él dirige, es el director general precisamente de esta ONG, que defiende entre otras cosas, los derechos humanos, por supuesto, y él es vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, y también participa en el programa interdisciplinario de la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el famoso CIDE. Y bueno, él es, tiene una licenciatura y maestría en administración, maestría en políticas públicas, además está cursando la licenciatura en Derecho y es candidato a doctor en Educación. Bueno, simplemente él es un activista admirable, porque él es un hombre dedicado a este tema. Y entonces la alianza que hicimos es mi conocimiento de la gestión ambiental, más su conocimiento y experiencia en todos estos temas. ¿Cuáles son los temas? Bueno, pues fundamentalmente son la participación ciudadana, el acceso a la información, la transparencia, que ese es el tema que más me interesa, y por supuesto la justicia ambiental. Todo esto es el tema que nos va a ocupar ahora en el Centro de Investigación y Análisis de la Gestión Ambiental, al que yo indico a todos los que me escuchan, que a través de Zona Franca, a través del portal de Zona Franca y de ustedes, todos los actos de corrupción que conozcan los ciudadanos, que nos oyen, que nos ven, que lo denuncien aquí contigo, para que a su vez nosotros recojamos aquí, en un nuevo canal de comunicación que vamos a tener contigo, para que recojan todos los casos de corrupción. Vamos a ayudarle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador a acabar con la corrupción en materia ambiental, por supuesto, ¿verdad? Habrá otros campos de corrupción, pero nosotros nos vamos a abocar exclusivamente a la gestión ambiental. Sí, importante hacer la aclaración, sí. Así es. Nosotros hicimos una convocatoria a la que asistieron, bueno, pues, personajes como los que ves en esa fotografía, estaba con nosotros, entre muchas otras gentes, estaba la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México, que es la diputada Beatriz Manrique Guevara, que ustedes la conocen, porque es de acá de Guanajuato, del Partido Verde Ecologista de México. Ella, entre otros, nos acompañaron junto con el subprocurador de inspección industrial de la Profepa, el ingeniero Arturo Rodríguez Abitia. Por supuesto, en esta fotografía, no sé si tú conozcas a Alfonso, al maestro Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental. El que está atrás de mí también es Javier, un abogado que es parte de nuestro equipo, un excelente abogado ambiental. Francisco Javier Camarena Juárez. También está por ahí Juan García Hurtado, activista de aquí de León, de Fuerte de Acción Ciudadana. Y, pues, por supuesto, está ahí Arnoldo Puella también con nosotros en esta fotografía. Ah, después les voy a mandar más fotografías, ahorita no les pude mandar todas. Pero lo importante es esto. Vamos a ayudar al gobierno federal y a todos los gobiernos estatales que quieran utilizar adecuadamente su sistema anticorrupción para que podamos mejorar la gestión ambiental, para que podamos transparentar la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque la corrupción que hoy impera en muchos, no digo en todos, ¿verdad? En muchos organismos encargados de la vigilancia, del cumplimiento de nuestras normas ambientales en materia de aire, en materia de residuos, en materia de contaminación atmosférica, en materia de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, de la conservación del suelo agrícola, de todos nuestros recursos naturales, tiene que ver con la salud de los mexicanos. O sea, no es un tema menor el que nosotros estamos abordando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud de los mexicanos, de los guanajuatenses y, por supuesto, de los leoneses. Por eso invito a todos, ahora sí, a todos, que llamen a Zona Franca, que busquen a Zona Franca, para que denuncien todos los casos de corrupción que conozcan, para que nosotros, junto con otros actores, con centros de investigación, por supuesto, con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, con el Colegio de Biólogos de México, Asociación Civil, con el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Asociación Civil, con el Colegio de Ingenieros Químicos y de Químicos, Asociación Civil. O sea, nosotros estamos haciendo una alianza también con los empresarios, con el sector de Economía Verde de Canacintra, que preside el ingeniero Javier Calderón Domínguez, a quien le mando un saludo. También a las grandes y poderosas empresas que sí cumplen, como iniciativa GEMI, que representa el ingeniero Alejandro Sosa Reyes, un saludo también a la Asociación Nacional de la Industria Química, que agremia a cientos de empresas, poderosas de empresas, que sí cumplen también con todas las reglas del juego. Ahí le mando un saludo también a Rubén Muñoz García, buen amigo. Todos ellos, más otros y otros expertos académicos, el doctor Luis Raúl Tobar Galvez, del CIEMA, del Poli, lo más alto del Poli, expertos en la gestión, consultores valiosos que nos acompañaron la semana entrante, todos ellos se están sumando a esta iniciativa para que los ciudadanos organizados ayudemos al nuevo gobierno federal. ¿A qué? A acabar con la corrupción, que es una meta, que es un anhelo muy grande, claro que es muy grande, por eso tenemos que participar todos, Carmen, todos ustedes, los medios, todos tenemos que participar, porque todos somos víctimas de la contaminación atmosférica, por ejemplo, ¿verdad? Que afecta nuestra salud. Dime, dime, Carmen. Yo quiero preguntar, casi siempre escuchamos de temas de corrupción, pero en otras áreas, la corrupción en este tema medioambiental, ¿qué tan común es? ¿Dónde se puede observar? ¿Cómo podemos los ciudadanos detectar que estamos ante un caso de corrupción en este sentido? Por ejemplo, las chimeneas, vamos a hablar de lo más visible, que son las chimeneas que queman combustibles fósiles de las empresas, de los gobiernos. Si una chimenea saca humo y se ve ese humo, está fuera de la norma. ¿Me explico? Sí. La norma 085, Semarnat 90 y, bueno, ya 2,000, 2,000 y tantos, esa norma regula las emisiones de las fuentes fijas, o sea, de las calderas, de las industrias, de todas las empresas que queman combustibles fósiles para lograr calor, vapor en sus procesos industriales. Entonces, cuando una persona vea una chimenea con una pluma contaminante que se vea, está fuera de la norma. Las chimeneas no deben dejar ninguna pluma contaminante, debe ser transparente, o sea, si está dentro de la norma. Entonces, todas las chimeneas que vean que están con una pluma contaminante, están fuera de la norma, hay que denunciarlas. Hay que sacar una fotografía para que nos la manden, ubicar de quién es la empresa, y por supuesto, el procedimiento tiene que ver con la autoridad que tiene que vigilar. Muchas son de jurisdicción local, en este caso, en León, vamos a hablar de León, sería la Dirección General de Gestión Ambiental. Ah, que son de orden federal, bueno, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guanajuato. Entonces, cada tipo de jurisdicción local o federal, ¿verdad?, tiene que ver con cierto organismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es documentarlo bien, motivarlo legalmente, para iniciar procedimientos con el sistema anticorrupción, sea estatal o federal. Ese es a lo que los invitamos. Igual, residuos peligrosos tirados, residuos de manejo especial, excremento de animales, residuos sólidos urbanos, el mismo escombro, ¿verdad?, también los residuos de la construcción, las llantas tiradas, todo eso son residuos que deben estar dispuestos correctamente en instalaciones, rellenos sanitarios, en empresas autorizadas para ello. Y cuando conozcan de contaminación en cuerpos de agua, en ríos, arroyos, lagos, lagunas, también lo deben denunciar y ubicar las empresas que están virtiendo indebidamente sus residuos a esos cuerpos de agua. Esos son ejemplos. O cuando estén talando árboles sin autorización del gobierno local o del gobierno local federal, también pueden reportar esas anomalías. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a implementar procedimientos, pero ahora ya no para cumplir las normas, no. Ahora vamos a atacar el tema de la corrupción, documentando cabalmente todos estos fenómenos de corrupción que están a la vista de todos, pero que nosotros vamos a iniciar procedimientos por otras vías, nuevas vías, que son los sistemas de anticorrupción estatales y el federal. Este es mi comentario el día de hoy, Carmen. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Pues es una iniciativa importante. Este centro creo que va a realizar un trabajo valioso, sobre todo porque va a involucrar a la sociedad. Seamos nosotros quienes tengamos la capacidad y la disposición para hacerles llegar estos datos a ustedes y ustedes ser el canal para poner a trabajar a las autoridades al respecto, porque a veces creo que se deja un poco de lado esta responsabilidad. Asumimos ya como algo que pasa y las autoridades también como algo de lo que la gente no se queja hasta que vemos las natas de smog en las mañanas. Nada más te voy a dar un ejemplo ya para terminar. Sí, claro. ¿Sí viste la nota que salió en Salamanca? ¿Sí viste los peces muertos en Salamanca? ¿En el río? Sí. Bueno, no la he visto, pero voy a revisarla. Ahí están los diarios. Digo, no voy a decir cuáles diarios, pero ahí están. Hay notas en dos diarios donde ya se consigna la muerte de peces en el río, en la parte del río, bueno, sería el río Lerma, pero es la continuación del río Laja que después aguas abajo es un ramal que desemboca en el río Lerma. Entonces, ¿a qué altura? Pues a la altura de la refinería. O sea, ¿por qué? Porque la contaminación química de la refinería y de 40 empresas irresponsables del parque industrial Irapuato vierten indebidamente sus residuos. Entonces, el agua ya se contaminó, ya llegó a la saturación de contaminantes y los peces ya no tienen oxígeno para respirar porque se llama demanda química de oxígeno. Cuando ustedes vierten sustancias químicas a un cuerpo de agua como un río o un lago, una laguna, se genera una alta demanda química de oxígeno generada por esa contaminación. Entonces, los peces, la vida acuática, pues se acaba porque ellos están viviendo con el oxígeno del agua. Pero si ustedes tienen mucha contaminación química, pues obviamente ya no hay oxígeno y por eso se mueren los peces. Y también cuando se vierten heces fecales, esa se llama demanda bioquímica de oxígeno. Y cuando tienen las dos cosas, pues es la muerte. Ya es un basurero, el río, ya no es un río, ya no es un cuerpo de agua y por lo tanto ya no hay vida acuática. De manera pues que ahí está un ejemplo de corrupción donde ni la Conagua, ni la Profepa, ni los gobiernos locales, me refiero a la PAOT, bueno, a lo que queda de la PAOT o como se llame, tampoco funciona, ni las direcciones de ecología de los municipios de Irapuat y de Alamaga, tampoco funciona, ni la Comisión Nacional Federal, ni el Progreso. O sea, estamos ante un caso de corrupción. ¿Por qué? Porque hay causas, hay empresas, sabemos quiénes son y nadie, todas las autoridades de todos los niveles de gobierno no hacen su trabajo. Ahora vamos a incidir con este caso de los peces. Vamos a hacer los procedimientos correspondientes para exigir las investigaciones con los sistemas de anticorrupción para corregir estos problemas. Pues importante la creación de este centro, la labor que pretenden hacer y sobre todo el involucramiento que van a dar de parte de los ciudadanos la exigencia de las autoridades y bueno, pues agradecemos como siempre la colaboración aquí con el Espacio de Zona Franca y de la revista de la UNA. Muy buenas tardes, Carmen, a ti y a todos tus ciberauditorios. Buenas tardes y el mejor de los éxitos con este centro. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes.